¿Estás listo para el reto? ¿Cuánto sabes de química? Déjame saber en los comentarios cuántas preguntas acertaste. Antes de empezar, no se te olvide suscribirte y darle like. ¿Cuál es el símbolo químico del oxígeno? ¿Qué elemento tiene el número atómico 1? ¿Cuál es el símbolo químico del hierro? ¿Cuál es el grupo al que pertenece el flúor? ¿Qué elemento es líquido a temperatura ambiente? ¿Qué elemento es líquido a temperatura ambiente? ¿Cuál es el elemento más electronegativo? ¿Qué elemento es el constituyente principal del aire? ¿Cuál es el símbolo químico del potasio? ¿Cuál es el símbolo químico del potasio? ¿Qué elemento es conocido como gás noble? ¿Qué elemento es democrático de water? ¿Cuál es el símbolo químico del poto? ¿Cuál es el elemento más abundante en la corteza terrestre? ¿Cuál es el símbolo químico del sodio? ¿Qué elemento es un metal alcalino térreo? ¿Cuál es el único metal líquido a temperatura ambiente? ¿Qué elemento tiene el número atómico 6? ¿Cuál es el grupo al que pertenece el helio? ¿Qué elemento es el componente principal del diamante? ¿Cuál es el símbolo químico del potasio? ¿Qué elemento es esencial para la vida y se encuentra en todas las proteínas? ¿Cuál es el elemento más reactivo de la tabla periódica? ¿Qué elemento es esencial para la formación de los huesos y dientes? ¿Cuál es el símbolo químico del cobre? ¿Cuál es el elemento más ligero de la tabla periódica? ¿Cuál es el metal más abundante en la corteza terrestre? Gracias por llegar conmigo hasta el final de este video. Nos vemos hasta la próxima.